Quizá quieran doblegarme haciendo fuerza Quizá quieran atrapar de nuevo con la incoherencia Pero sé que si somos más no me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy parte de quien piensa Han pasado 16 minutos desde las 7 de la mañana Estamos aquí en Tendencias Hoy jueves 5 de abril de 2018 Con mucha información Para que usted se quede informado Arranque informado de la mañana Aquí en Ecomedios AM 1220 Recuerden que estamos transmitiendo Ya en directo desde Facebook Estamos transmitiendo también en vivo Desde Twitter, vía Periscope Estamos en vivo en todos lados La verdad que es una maravilla También nos pueden ver en ecomedios.com Nuestra página web Y se puede comunicar con nosotros A nuestro Facebook El Facebook personal de quienes habla Pablo Galeano O si no por Twitter en arroba Ecomedios 1220 En Pablo Galeano también en Twitter Y si no en Ecomedios 1220 en Facebook Así que estamos en todos lados Yo ahora voy a empezar a transmitir también a vivo Desde mi Facebook Porque soy muy moderno Y como soy medio nabo también a la vez Me olvido de hacerlo antes Así que vamos a poner Usted pone en su Facebook por ejemplo Por ejemplo la aplicación Ecomedios No la aplicación Si no busca Ecomedios Cuando me debo lice el celular Acá está Ecomedios Andan lentos los iPhone Acá está Ecomedios 1220 Uno ya se queja Va rápido pero igual se queja igual Y entonces cuando te metes en Ecomedios 1220 Encontrás por ejemplo La posibilidad de seguir en vivo Que no la encuentro A ver acá está Ecomedios compartió Ecomedios Live Ecomedios en vivo No sé dónde está No encuentro nada Soy muy tonto Este... Bueno Yo lo voy a encontrar Y voy a ver cómo se hace para transmitir en vivo ¿Estamos transmitiendo en vivo Javi? Desde Facebook ¿Sí? No sé cómo es esto Bueno Yo lo voy a encontrar Bueno Usted hágalo Seguramente va a saber mejor que yo Cómo hacerlo Pero debemos estar transmitiendo en vivo Por todos lados Tan vivo que no me doy cuenta Porque no soy muy vivo Le cuento que la Corte de Brasil Le votó en contra Y Lula quedó a un paso de ir a la cárcel En una reñida decisión Que definió su presidenta El máximo tribunal de ese país Rechazó por 6 votos a 5 El habeas corpus del expresidente Quien buscaba evitar ir a prisión Por un fallo condenatorio en segunda instancia Le habían dado 12 años Por haber recibido un departamento De una constructora A cambio de favorecerla Con contratos de Petrobras Ya pueden ordenar su arresto Está embromado Don Lula da Silva En la etapa del Clarín Hacen mención a este tema Página 12 también Golpe judicial en Brasil Dice por 6 votos contra 5 El supremo tribunal Rechazó el habeas corpus Presentado por la defensa de Lula Y lo dejó al borde Da Prisão Ámbito financiero Habla también de Lula La Corte de Brasil Se inclinaba a enviar a Lula a la cárcel Dice al cierre de esta edición De ámbito Y tras 9 horas de debate Los magistrados del supremo tribunal federal Se inclinaban por rechazar El habeas corpus de Lula Para evitar ser enviado a prisión Brasil seguía en vilo La decisión que cambiará Definitivamente el escenario político En pleno año electoral El cronista también habla de Brasil Pero no en su tapa Para el cronista El principal titular Es que China castiga a las hojas De Estados Unidos Y podría comprar más a Brasil Y la Argentina Nación sí Su principal título Tiene que ver con la atención en Brasil El voto de la Corte Suprema Acerca a Lula a la cárcel Dice el diario La Nación Es su principal titular De la portada de Oggi Desvinculan artistas y periodistas De las causas de abortos Dice La Nación Acordémonos que Carlos Pañi Es uno de los periodistas Que se mencionaba Lo mismo habla el diario Clarín En su tapa Sobre la pedofilia en el fútbol Casi el mismo título Desvinculan a periodistas y famosos Del caso de los abusos contra menores Dice Clarín y Nación Dice desvinculan a artistas y periodistas En la causa de los abusos Tras el escándalo Que involucró a varias celebridades El procurador bonaerense Julio Contegram Descartó las denuncias En una rueda de prensa Junto a la fiscal del caso Revelaron que habría 10 nuevas víctimas Además de los 7 menores Abusados de Independiente Es un tema grave Es un tema grave Y que habla Como decíamos ayer En este programa De la falta de rigor Periodístico De la falta de rigor A la hora de De ver a quién se invita Un programa De la falta de rigor De Ignacio Nacho Viale Productor de Los almuerzos de su abuela Que Está más preocupado Por el rating Que por la ética Está más preocupado Por el rating Que por la moral Está más preocupado Por el rating Que por ser buena persona En definitiva Porque realmente Permitir Que pase eso al aire Sin ningún tipo de control No depende de la incapacidad Que no la tiene De Mirta Legrán De interrumpir De hacer que se vaya Directamente de la mesa Quien presenta Semejante tipo De denuncias Infundadas Y permitir Que se dé Esa situación Realmente estaba Justificada Solamente por el rating Yo les cuento Cómo funcionan Los canales de televisión Ya se hizo popular La cucaracha La cucaracha Se le llama Comúnmente Al auricular Que tienen O tenemos los periodistas A veces Donde nos comunicamos Con el operador O con la gente Del control central O con el productor Y que nos van diciendo Nos van soplando Algunas cosas En mi caso no uso Pero en televisión Si se suele usar mucho Nos van soplando Algunas cosas Nos van diciendo Qué decir Y qué no En muchos casos Y también te dicen Cómo anda el rating Hay una costumbre En los medios Que es Cuando el rating Anda bien Lo que hacen Es Decirte Bueno Mirá que Estás midiendo bien Quédate con tal o cual invitado Entonces por ejemplo Yo invito A No sé A Francisco Vera Rojas Un amigo mío A un programa Y mide bien Porque es muy interesante Para la gente Y lo que pasa Es que me dicen Mira están midiendo bien Y te lo dicen por acá Por el oído Porque vos tenés puesto El auricular Y entonces Vos lo mantenés Al invitado Lo mantenés Lo mantenés Le sigues haciendo preguntas Porque resulta interesante Cuando no resulta interesante Vos lo que haces Es lo empiezas a despedir Chao Hasta luego Un gusto conocerte Si te he visto No me acuerdo Y se va Acá le decían A Mirta Legrano Le harían gestos Porque no sé Si usa cucaracha Para que La dejara hablar Esta mujer Porque venía Midiendo cada vez más Claro Cada vez que Abría la boca Metía Acusaba De cualquier cosa Cualquiera Que estaba ahí Cerca Cerca de ella Esto no importó No importó El contenido No importaba nada más El rating Y así salió Y así Enchastró Gratuitamente A un montón De periodistas Y desvió El eje De atención De donde debe estar Yo hablaba ayer Con una amiga Y me decía Lo que me da bronca De esto Es que no se habla De pedofilia En el fútbol Sino que se está hablando De los pobres O no Involucrados En este tema Se está hablando De Mirta Legrano Se está hablando De Nacho Viale Y es cierto Es cierto Yo había escrito una nota Para publicar Como editorial Y después dije No la voy a publicar nada Porque La verdad Es que Da bronca Que Que el eje Este puesto En otro lado Y no donde debe estar puesto Que es el tema De la pedofilia Así que esperemos Que avance La investigación Sobre lo que importa Que son los chicos Estos abusados Y no Tanto ponerle el eje En periodistas Que no tienen Ningún tipo de rigor Y que deberían ser Sancionados Como decíamos ayer En realidad Por Por tres actores Que creo que hay En este En este tema Deberían ser sancionados Primero por nosotros Mismos Cosas que estamos haciendo Humildemente Desde este Medio de comunicación Condenando Repudiando La forma de trabajar Que tiene Mirta Legrán Y su Sobrinieto ¿Cómo es? Nacho Viale Primero Todos los medios Deberían ser lo mismo Claramente No solamente Los perjudicados Sino todos los medios Repudiar La forma en que Trabaja esta señora Por un punto de rating Segundo punto La audiencia La audiencia Una forma De una suerte De escrache público No mirando el programa La peor sanción Que le podemos hacer Nosotros Como audiencia Es no mirar el programa Si lo queremos mirar Después Miremoslo en Youtube Que no le representa Ningún En internet Que no representa Ningún Ningún Logro A esta señora Que se haga su programa Que sea visto Porque le perjudicase El negocio Porque no salen Los sponsors Entonces El tercer Actor Y aquí entra A jugar Es justamente El Auspiciante Las empresas Las firmas Las firmas Que acompañan Estas empresas Acompañan a Mirta Nadie la tiene Acompañar Ni el chef En canje La tendría Acompañar A Mirta Porque claro Es toda una bola Una bola Un círculo Este Que Si tiene audiencia Los empresarios Van a A poner plata Ahí Y si ponen Plata ahí El producto Va a seguir Diciendo una porquería Porque Tiene audiencia Y porque los empresarios Ponen plata En fin Bla 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 Con que se corte Una parte De esta cadena Es decir Nosotros que no lo miremos Los periodistas Mucho no podemos hacer Pero si la audiencia Con que se corte Algo De este círculo Ya se Se les complica O por lo menos Van a Repensar un poco La forma De encarar los contenidos Y creo que acá El rol más importante Y el poder Lo tienen realmente Las empresas Las empresas Son las que tienen El poder De generarle más daño Directo e inmediato A producciones De esta naturaleza Lo hacía Procter & Gamble Me acuerdo Con Susana Jiménez Cuando auspiciaba Esa especie de circo De fenómenos Que llevaba al hombre Más chiquito del mundo Al hombre más grande del mundo Son gente que tiene enfermedades Y que por alguna razón No creció de más O se quedó chiquito Para siempre Que se yo Las mujeres con los pechos Más grandes del mundo Que se yo Todo el circo De fenómenos Auspiciado por Una empresa importante Que era Procter & Gamble Entonces ¿Quién tiene la culpa? Susana Jiménez La audiencia Procter & Gamble Digo Procter Por mencionar una Que me acuerdo Pero Tinelli También le llenaba Las bocas de alfajores Mientras mostraba La how much Había dando vueltas Que llamar a una mujer How much How much es En inglés Cuánto cuesta ¿No? Cuál es el precio Estás hablando De una burla A la condición De mujer Que por ser mujer Y por tener buen culo Y teta Es trola Más o menos Bueno ¿Cuánto cuesta qué? ¿Cuánto cuesta qué cosa? ¿Cuánto cuesta El kilo de manzana? No, ¿cuánto cuesta Llevarte de la cama? Bueno Así Todo eso Bancado por empresas Entonces Las empresas Que hablan tanto De la responsabilidad Social empresaria Deberían poner Un poco El foco En esta responsabilidad La irresponsabilidad Social También Que tienen las empresas A la hora de bancar Estos productos Porque sin ellas No tendrían forma De sustentarse De pagar Los enormes sueldos Que pagan De llevarse La enorme plata Que pagan Y ocupar Los principales Espacios En los medios De comunicación Bueno El golpe a Lula Decíamos Ocupa importante Parte Del diario Clarín Llega hasta La página 6 De hecho Para después Dejar paso A temas Que tienen que ver Con lo que pasó Ayer En el Congreso De la Nación Donde Caputo Puso más de 4 horas En el Congreso Una exposición Que terminaría Intespectivamente Y a los gritos El Ministro De Finanzas Luis Caputo Se defendió Ayer De las acusaciones Por sus vínculos Con empresas En paraísos fiscales Estuvo Que tener sociedades Offshore No es delito Y reiteró Que tiene todo Declarado en la FIP Y la Oficina Anticorrupción No supo explicar En definitiva Muy bien Cómo es que tiene La plata afuera Este Y Él justificó El tema Que dice Que facilita La actividad Inversora Se envolvió Con fluidez Hasta que hubo Un final escandaloso Por un papelito Que provocó La ira Del kirchnerismo La diputada Cerruti Se enfureció Por un mensaje De Caputo Era una réplica Por una acusación A sus hijas Donde Le dio un papelito Que dice Mis hijas Tienen 11 y 13 años No seas tan mala Y una carita Feliz Le puso Este papelito Y salió Cerruti Como si le hubieran Puesto La mano negra ¿Se acuerdan De aquel chiste De Jaimito? No me acuerdo Muy bien Seguramente Tinta cruel Me va a refrescar La memoria Pero Puso como si fuera Un anónimo Que había recibido Más o menos Cuando fue un papelito Sin ninguna importancia Pero bueno Agarró el kirchnerismo Esto para Para hacer un escándalo Bueno, en fin Este Cerruti le había dicho Que Que Había un offshore A nombre de unas hijas Y bueno Él dijo Que las hijas Tenían 11 y 13 años Cosa casi imposible Que esta Denuncia Fuera Fuera importante Bueno Aparece En la tapa En el En el diario También El tema De la eliminación De los canjes De pasajes Y la negociación De una fórmula Para Para compensar Cuenta también Que renunció A su banca La diputada Susana Balbo Una empresaria Bodeguera Que renunció Como diputada Nacional Por Cambiemos Para Dedicarse De lleno A su tarea Como presidenta De Woman 20 El grupo Del G20 Dedicado Al empoderamiento De la mujer Según Dio a conocer Vaya a saber Bueno En diputados Magistratura El consejo De la magistratura Se pone En el tapete La reforma En un rato Vamos a escuchar Una nota Que le hicimos A Miguel Pidecasas El presidente Del consejo De la magistratura Y les contamos Un poquito más De qué se trata Todo esto Submarino Ara San Juan Se retiró La ayuda rusa Y ya no hay Buques que lo rastreen Se reúne La comisión Bicameral Que investiga Su desaparición Fijaría La fecha Para que Asista El ministro Aguad Se reúne La CGT Para avanzar En la nueva Conducción Sindical Prorrogaron Por un año Más La prisión Preventiva De Báez El tribunal Oral Consideró Que sigue vigente La posibilidad De que entorpezca La investigación Y el último Título Antes de ir A la tanda Es que La AFIP Pidió al juez La quiebra De la petrolera Oil De Cristóbal López Como los gerentes De oil combustibles Propusieron un plan De salvataje El juez Deberá Ahora optar Queda en manos Del juez La decisión De que pasa Con oil Y bueno Carlos Sancho Ladra Porque lo citaron A declarar Es un gobernador K La justicia porteña Citó Al ex gobernador De Santa Cruz Y socio De los Kirchner Carlos Sancho Bajo la amenaza De declararlo En rebeldía Y ordenar su captura Si no se presenta En una causa Por amenazas Contra un vecino Así reveló Revelaron fuertes judiciales El socio De Máximo Kirchner Fue citado por un juez En lo penal Contravencional Y de faltas De la ciudad Sucede Que no se presentó Ante el primer llamado Del juzgado Dejó De estar a derecho Y se le dio Por decaída Una probation En los próximos días Tiene una audiencia Del artículo 311 Que consiste En la suspensión Del juicio a prueba Y la apertura De un juicio oral Donde puede terminar Condenado por amenazas A un vecino De esta capital Donde viven sus hijos Explicaron así Las fuentes judiciales La negativa De Sancho A presentarse Complica su situación Judicial Ya que está procesado Y embargado En 10 millones de pesos En la causa En que se investiga Por lavado de dinero A la inmobiliaria Los sauces Sancho Señal de que Cabalga la justicia Sobre tu cabeza 7.32 de la mañana En un rato Volvemos con más Tendencias Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conéctate Con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com Estamos escuchando Tendencias Con la conducción De Pablo Galeano Tendencias Conté de Tautología Conté de Teatro Conté de Totalitario Conté de Travesti Conté de Tormento Conté de Tinta Conté de Tristeza Conté de Triunfo Conté de Traidor Conté de Trastorno Conté de Título Conté de Tirano Conté de Trompada Conté de Turbulencia Conté de Tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es Tupi? Dícese de un Individuo Conté de 7.34, seguimos aquí en Tendencias. Bueno, y le contábamos antes de la pausa que ayer hubo un debate por el Consejo de la Magistratura. Miguel Piedecasas, presidente del Consejo, apoyó ayer en diputados una reforma de ese organismo nacional. Dijo que el diseño era inconstitucional, el diseño actual, y especificó que tenía que haber más consejeros. ¿Por qué? Porque necesitaba ampliar la cantidad de consejeros para que el Consejo de la Magistratura fuera plural, federal y con representación de las minorías. La gente de Telam, de la agencia de noticias, la gente del sector audiovisual, estaba allí presente y le hizo esta nota que vamos a escuchar, una nota breve, donde comenta Miguel de Piedecasas, el presidente del Consejo de la Magistratura, de qué se trató la reunión, por qué es importante la reforma del Consejo. Bueno, quería preguntar, para empezar, ¿cuál es la importancia del Consejo de la Magistratura y si concieren la necesidad de implementar reformas? Bueno, la importancia es trascendental, porque toda la sociedad está mirando a la justicia argentina y el Consejo es el órgano de selección de los magistrados en la parte de la idoneidad técnica, pero también el encargado de la acusación, o sea, el juzgamiento, no el juzgamiento, la acusación en base a la buena o mala conducta, al buen o mal desempeño. Lo que sí, en la segunda parte de su pregunta, es muy interesante. Para mí es un hecho trascendente el debate que hoy hemos tenido y la convocatoria que hacemos a que esta ley sea reformada con una participación, una composición más adecuada a la Constitución, plural, representativa de las minorías, la perspectiva de género, por supuesto, pero todo el criterio federal. Yo creo que los legisladores y nosotros, la sociedad argentina, estamos ante una oportunidad histórica de rápidamente plasmar en una ley la solución a las diversas inconstitucionalidades que tiene el actual régimen legal. Nosotros tenemos que dar ese salto cualitativo. Y vuelvo a decir, Consejo de la Magistratura es uno de los más democráticos del mundo. Y lo que tenemos es la oportunidad de plasmar en una ley reformada los correctivos constitucionales que afectan el funcionamiento. De verdad es que me voy con una gran expectativa, con una gran esperanza, y además muy agradecido, muy agradecido a los diputados por habernos permitido este ámbito de debate, para escucharnos. Realmente, todas las exposiciones fueron muy buenas. Se ha hecho con una madurez y con una profundidad que realmente me voy gratamente sorprendido y con mucha esperanza, con mucha expectativa. Bueno, por último, para preguntar, ¿cuáles serían las falencias actuales que deberían entonces mejorarse a su criterio? Bueno, la composición es una de ellas. Tenemos una composición que no respeta la conformación plural, o sea, representación de las minorías. Tampoco tenemos excluidos a los abogados de la comisión de selección, tenemos excluidos a los abogados de los jurados. Tenemos solamente un académico cuando la Constitución dice claramente otras personas, o sea, habla en plural. Pero también tenemos una oportunidad de mejorar el procedimiento de concursos, de mejorar el procedimiento de juzgamiento de conducta y desempeño. Tenemos una posibilidad en la que han coincidido todo de otorgarle a la Escuela Judicial el valor que la Escuela Judicial tiene, su importancia en el proceso de concurso. De manera tal, que estoy con muchas expectativas con la reforma que se ha planteado y por lo menos ha sido una muy buena oportunidad para dejar en claro cuál es nuestro ideario, cuáles son nuestros principios y cuáles son las mejoras que necesita el sistema. Bueno, por último, quería preguntarle a usted qué fuente de consulta en este caso, y bueno, como también resultó aquí. Si tiene, bueno, una opinión formada y si la quiere vertir públicamente en cuanto al tema del número y de la cantidad de miembros. Bueno, el número que plantea el proyecto es un número adecuado. Yo le sumaría a ello más académicos. Creo que no podemos volver a incurrir en la inconstitucionalidad de mantener un solo académico. Sea que lo elija el CIN, sea que lo elijan por el voto directo de los profesores, nosotros tenemos que hablar por lo menos en plural de dos académicos a cuatro. En mi idea, debe tener el mismo número que tienen los jueces y los abogados. O sea, el proyecto plantea cuatro jueces, cuatro abogados, tendrían que ser de dos a cuatro académicos. O sea, esto representaría un total de cuántos miembros del Consejo. Bueno, ahí estamos, si fuere así, estamos no ya con los 16 miembros que propone el proyecto que está en tratamiento, sino que nos iríamos a 19 miembros. Pero bueno, este Consejo ya tuvo 19 miembros. Mire, le voy a decir, lo dije hoy en el debate, los ejemplos italianos, los ejemplos españoles, son de mucha mayor cantidad de miembros. Entonces, y con una elección mucho más política que la Argentina, nosotros tenemos una virtud en la Constitución de que los jueces, los abogados, los académicos, no se eligen por el Parlamento, sino que se eligen por el voto directo de los propios integrantes del Estamento o por las instituciones que lo representan. De manera tal que, vuelvo a decir algo, órgano virtuoso de la Constitución que le da una oportunidad a la sociedad civil de participar en la designación de los jueces y en el juzgamiento de su conducta y desempeño. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Miguel Piedecasas, es el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es un tema importante, que es la reforma de este organismo que tiene hoy por hoy algunos visos de constitucionalidad por cómo está conformado y lo que proponía su propio presidente eran algunas reformas que permitirían superar esto con un nuevo diseño en el cual se integren más consejeros representando mejor el federalismo, haciéndolo más plural y con representación de las minorías, cosa que hoy no está pasando. Es para pasar de 13 a 16 consejeros y limitar la representación del ala política, expusieron muchos referentes del derecho y todos coincidían, la mayoría por lo menos, menos uno me parece, en la necesidad de avanzar en este sentido. El caso quizás que llamó la atención era el que decía al revés, que tenían que ser menos, más concentrados. Es importante el Consejo de la Magistratura porque es el organismo que decide o eleva ternas al Poder Ejecutivo para ocupar juzgados, para que personas, abogados, ocupen el rol de juez. Y además, sanciona o evalúa la conducta y en función de eso, sanciona o no, a los jueces que no ejercen su función como corresponde. Bueno, el tema de los pasajes, yo no sé si hablar del tema de los pasajes, porque me parece que es una cortina de humo el tema de los pasajes de los diputados que el gobierno mismo ha tratado de expandir por todos lados. Ayer hubo una, les cuento, mientras funcionaba este tema en diputados, la transformación del Consejo de la Magistratura, mientras funcionaban otras comisiones, al mismo tiempo, había una reunión de los principales capos de los bloques con el presidente de la Cámara de Diputados para analizar este tema. Y todos los periodistas, todos, todos los periodistas, estaban cubriendo el tema de los pasajes. Fue el tema más importante que una reforma institucional importante como, por ejemplo, el Consejo. Ahí uno se da cuenta que los temas importantes pasan a segundo plano cuando un tema poco importante como el de los pasajes tiene notoriedad. Y uno se da cuenta porque es un tema viejo, ¿no? Que, bueno, cómo se inflan y se tiran estos temas en un momento determinado. ¿Para qué? Bueno, es lo que habría que pensar un poco y es el ejercicio que le propongo hacer. Seguramente algún factor distractivo donde, por ejemplo, ponga el eje, la gente, la atención en estas cosas y no en otras cosas como, por ejemplo, el aumento del huevo. El huevo cuesta un huevo y no estoy hablando de los de Pascua que tuvieron una venta bastante pobre en comparación con otras temporadas pascuales, sino estoy hablando del huevo de la gallina. Por la sequía, por las malas condiciones climáticas que fueron afectadas, las gallinas dijeron no nos vamos a poner huevos. La cuestión es que hoy en la góndola encuentra el huevo en algunos casos hasta el 60% más caro de lo que lo pagaba ayer. 60% aumentó el huevo. Un huevo aumentó el huevo y, bueno, estamos realmente complicados, ¿no? 60 más con la docena de huevo, 70 más con la docena de huevo, 80 pesos la docena de huevo. Está caro el huevo. Y seguramente esto va a seguir así, una serie de aumentos, se viene el aumento del gas a mitad de año, va a ser complicado. Hablando con gente del gobierno mismo, decían, nosotros tenemos muchos aumentos previstos desde ahora hasta julio, agosto, septiembre, va a ser duro transcurrir estos momentos, pero después ya está. Y lo que te dicen la gente del gobierno es que una vez que la gente le llega una factura de gas de 4.000 pesos y como que después se acostumbra a pagar eso. Putea al principio y después se acostumbra. Yo le pondría un signo de pregunta, ¿no? Usted, por ejemplo, que le llega una factura de gas de 600, 900 pesos. Yo la última ni la abrí, la tengo por el momento automático y por miedo no la abrí, no quiero ni saber cuánto estoy pagando. La voy a abrir, es una taradez, ¿no? No serlo, pero me da miedo. ¿Me va a llegar con el aumento previsto si me llegan 600, 900 pesos por tener la llamita prendida nada más? Porque yo no me baño, no cocino, es decir, no la uso prácticamente. Por tener la llamita prendida del piloto me llevan como 600, 900 pesos. Me van a llevar 4.000, 5.000. Yo me la voy a bancar, la primera factura seguramente voy a pegar un grito, un escándalo. Empezaría a cantar el cantito de Mauricio Macri. Y después lo que dicen los macristas es como que la gente se va a acostumbrar a pagar. Yo no sé si me voy a acostumbrar a pagar 4 o 5 lucas de gas. Yo no sé. Salvo que logre tener, por ejemplo, un ingreso que me equipare ese aumento, que no va a ser el único, obviamente, porque un aumento de esta naturaleza genera impacto. Yo voy a empezar a cobrar más caras mis cosas, mis productos, lo que hago. O sea que alguien se va a ver afectado también por el aumento de mis honorarios, por ejemplo. 7.45 de la mañana. Vamos a un tema musical. En un rato te contamos qué más hay que saber en esta mañana calurosa de jueves 5 de abril. Por suerte quedan un par de días más de calor y después ya viene el frío. Pero bueno, bancárselo hoy va a haber 28 grados de máxima, así que aguánteselán. Bueno, en un rato volvemos. A green plastic watering can For a fake Chinese rubber plant And a fake plastic girl What you bought from a rubber man And a town full of rubber plants To get rid of itself Where's around Where's around Where's around Where's around She lives with a broken mind A crackpot of styling man Who just crumbles and burns Used to do surgery For girls in the 80s At gravity Oh Space Where's around Where's around Where's around When Where Bueno, una buena noticia para los amantes del buen gusto. Mañana, a partir de mañana en realidad, incorporamos a Daniel Galvaliz y reincorporamos, el hombre que se fue a España, nos va a acompañar desde allí. Espero que no se le haga, que se le pegó el tono gallego, porque esas cosas que se van dos días y empiezan hostia, chaval, coger, y todas esas cosas, esas curiosidades que hacen los españoles, la verdad que no se la cree nadie. Pero sí lo vamos a tener, así que les pido atención, porque nos va a traer novedades, no sólo del mundo, sino de sus alrededores, es decir, también novedades intergalácticas, interestelares, de nuestra y otras constelaciones. Así que los preparo para que estén listos con sus cascos informáticos para vivir una nueva realidad, la realidad virtual y mundial, desde la óptica de nuestro amigo Daniel Galvaliz. Así que esperemos tenerlo. Le recomiendo a Tinta Cruel hacer alguna ilustración al respecto, de Daniel Galvaliz comunicándose con nosotros desde el mundo. El cronista, como les decía al principio, habla de Brasil, pero lo enmarca en la siguiente noticia, que China castiga la soja de Estados Unidos y podría comprar más a Brasil y a la Argentina. Es una buena noticia, por lo menos en potencial. Las esquirlas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, esta vez llegaron al campo, la decisión de Beijing de aplicar 25% del arancel adicional a las compras de soja, maíz, carne y autos provenientes de los Estados Unidos, entre otros productos, acudió a los mercados agrícolas. Aunque todavía hay una instancia negociadora, los operadores de granos consideraron que esta medida tendrá alto impacto en el flujo global de la oleaginosa. El principal ganador es Brasil, principal exportador de soja en el mundo, quien está en condiciones de abastecer a los 35 millones de toneladas que venden los productores estadounidenses. La Argentina tiene menos porotos por la sequía, pero el precio en Rosario tuvo una suba por la expectativa de que el gigante asiático también amplíe la compra de subproductos locales. Productores advierten que los aranceles pueden ser devastadores y el Banco Central vendió más de 200 millones de dólares, pero el minorista subió a 20,48. Analistas esperan que la inflación sea 20% anual mayor. El relevamiento de expectativas del mercado, el REM, volvió a mostrar que los esfuerzos del Banco Central para contener la inflación no convencen a los analistas, ni los 2.000 millones de dólares vendidos en marzo, ni el mantenimiento de la tasa de interés, logró evitar que la proyección anual se ubique en 20.3%, 5 puntos por encima de la meta a abril de 2018. Preocupante. Distribución del ingreso, otro número. La brecha tocó el valor más bajo desde 2015. Solo 2 de cada 10 argentinos tiene ingresos superiores a 20.000 pesos. El 10% de los hogares más ricos se queda con el 22% del ingreso total. Hablas de la brecha, hablas de la inequidad. Estos números, números importantes que por ahí uno se pierde en esto, pero la concentración es importante. Recuerdo esto, entonces, 10% de los hogares más ricos de la Argentina se queda con el 22% del ingreso total. Inequidad si las hay, brecha si las hay. Cuando hablan de grieta, esta es la grieta en realidad que debe preocupar. No la grieta de la política que se soluciona con más política y mejor política. Así se soluciona la grieta, no con menos política, con más política y con mejor política. Pero la grieta que debe preocupar es esta, la brecha que hay, la distancia que hay, el gap que hay entre los pobres y los ricos, los que más tienen y cada vez concentran más, y los que menos tienen y cada vez tienen menos posibilidad de acceder a tener algo, eso es lo que debe preocupar. Porque son bombas de tiempo que en algún momento estallan. Y a nosotros siempre nos gusta hacer algún paneo por el interior, porque creo que es por ahí y ahí por donde pasa la real cosa. Y me meto en Chubut, una provincia, Chubut, bastante, bastante complicada. Es cierto que después del kirchnerismo fue un caos todo, porque durante el kirchnerismo se aumentó la cantidad de empleos públicos de una manera importantísima. Diría que se multiplicaron por tres la cantidad de empleados públicos en la provincia. Este aumento desmedido del Estado se puede ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista más social, si se quiere, es una explicación de cómo un Estado que durante mucho tiempo miró para otro lado, no supo y no quiso hacer nada por los que menos tienen a largo plazo, no proyectó nunca nada, nunca se pensó el país, nunca fue un Estado estratégico e inteligente que trató de educar bien, de educar para oficios, de buscar cuáles son los lugares donde la Argentina tenía posibilidades de crecer. Por ejemplo, yo si fuera gobernante, lo primero que hago es estudiar qué pasa en las universidades, dónde se me está recibiendo menos gente y ver si realmente me faltan que se reciban más psicólogos, no me preocuparía tanto. Ahora, si me faltan ingenieros navales, por ejemplo, y se me reciben pocos ingenieros navales, me preocuparía. Si se reciben pocos médicos, me preocuparía. La diferencia que hay entre la gente que se inscribe en las carreras y la que egresa, en algunos casos es preocupante, en otros casos no me importa. Si se reciben menos periodistas de los que se inscriben, si se reciben pocos psicólogos, pocos abogados, pocos contadores, eso no me preocupa tanto, porque sobran en la Argentina. Yo lo primero que haría es mirar qué es lo que falta, qué es lo que le falta al país. ¿Le faltan médicos? Sí, le faltan médicos. ¿Qué política me doy para que no me falten médicos? No, ahora. No voy a formar un médico en un año. Ni siquiera durante toda mi gestión de presidente no voy a poder formar un médico que empiece la carrera. Porque tengo cuatro años y la carrera por lo menos dura seis, siete, ocho años. Una carrera en serio de medicina. Voy a necesitar mi reelección para recién empezar a ver los médicos que egresan. ¿Pero saben por qué voy a obtener mi reelección? Porque voy a poner el foco ahí. ¿Me faltan médicos? Me voy a dar una política para que haya más médicos en la Argentina. Voy a seguir mirando con la lupa, facultad por facultad, y voy a ver que me faltan ingenieros, ingenieros civiles, ingenieros navales. Por ejemplo, un país que tiene tanto mar y tanto río. ¿Le faltan ingenieros navales? ¿Le faltan ingenieros navales? Bueno, en ocho años voy a tener una camada de ingenieros navales que va a ser récord en la historia de la ingeniería naval en la Argentina. No me va a costar nada porque no hay nadie, no sale nadie de ingenieros navales. Pero voy a batir el récord. ¿Por qué voy a ser reelecto, presidente? Porque me voy a dar una política para fomentar que las personas que estudian estas carreras, que son carreras, por ejemplo, en el caso de medicinas, muy complicadas, les voy a dar incentivos. Ahí voy a gastar. Ahí el Estado va a gastar inteligentemente. No solo voy a controlar más las jodas que hay en materia de licitaciones, voy a hacerlo fuerte, el Estado fuerte, controlador de la actividad privada, sino a la vez voy a tratar de invertir inteligentemente en este tipo de cosas. Obviamente va a ser difícil mi reelección porque seguramente me van a decir, bueno, quiero los números, quiero las cosas concretas. No, las cosas concretas están en la facultad. ¿Sabes dónde están? Ahí están. Las vas a ver dentro de 4 años, dentro de 10 años, cuando te tengas que atender, cuando tenga tu hijo que irá a buscar trabajo y lo encuentre en un astillero, lo encuentre en una fábrica, lo encuentre en todos los desarrollos que hicieron esos chicos que se están ahora preparando y que van a estudiar. ¿Por qué se están preparando? Y se van a poder recibir y van a poder ejercer porque yo los estoy bancando, les estoy dando mejores viviendas, les estoy acercando a las universidades o a las facultades, a sus lugares. Entonces no se vienen todos a estudiar acá, sino se quedan en sus lugares con posibilidades de desarrollar esos lugares mismos. Estoy generando toda una serie de inversiones inteligentes que, por ejemplo, en Chubut no se dio. En Chubut lo que hicieron es en vez de pensar una política a largo plazo, ¿qué pasó en todo el país? Pero me focalizo acá, pensaron en la chiquita, en la de darle empleo, rápido empleo público a esas personas. ¿Está mal? Y en realidad no, porque no tendría que hacer ese hombre. El Estado está de alguna manera reconociendo sus propias falencias y tapándolo como puede, dándole trabajo. ¿Qué lo voy a dejar en la calle y esperar a que se muera? No, no tengo posibilidad de crearle ya trabajo, lo meto en el trabajo público. Por lo menos lo banco y no se muere. Está muy bien esto, está muy bien. Pero genera situaciones hoy que son descontroladas y de muy difícil solución al punto tal que se está viviendo una situación de que hace un mes que no se pagan los sueldos a los estatales. Se viene pagando, se viene pagando a cuenta gota, semana por semana, como si fuera una especie de jornalero. Pero la realidad es que esa bola empezó a dejar de correr, ese círculo dejó a dejar de moverse, y la gente se desfasó un mes en el cobro. Es decir, que la prórroga en los pagos se hizo de tal forma que hoy le están debiendo un mes, van un mes atrasados. Es decir, ahora tendrían que cobrar marzo, en el que están cobrando entero, terminaron de cobrar febrero. A ese nivel se llegó. Claro, la boleta de luz, la de gas, la de teléfono, todo le sigue llegando puntualmente. ¿Qué van a hacer? Yo creo que están en problemas. Solamente una ayudita del gobierno nacional los puede salvar, cosa que lo veo difícil. ¿Se viene una Santa Cruz, dos en Chubut? Esta es la pregunta que responderemos seguramente mañana viernes. Nosotros nos reencontramos mañana. Ahora quédense con más tendencias, no, con más ecomedios, informado en toda la mañana, por supuesto en la tarde también. Pero bueno, la mañana informativa de comedios a full entonces. Nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana. Chau. Energía pura. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Con los préstamos personales UBA del Ciudad tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Si la vas a hacer, hacé la día. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto o evaluación, crediticia, consulta detalles desde el producto en bancocidad.com.ar Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios E�� Gracias.